qué tal amigos y bienvenidos una vez más a mi canal en el día de hoy les quería mostrar un software que junto con nuestro sdr parece haber salido de una película de ciencia ficción de espías o de algo con el estilo lo que vemos aquí es un monitor con la palabra hola y lo que está haciendo este software que ese software llamado tempest sdr a través de nuestro pincho sdr rtl es mediante esta antenita captar la señal que emite el monitor es decir la las ondas de radio que emite el monitor propio por su funcionamiento y este programa lo que hace es simplemente convertirlas mostrarnos lo que está ocurriendo en la imagen es decir que recodifica la emisión de del campo electromagnético de nuestro monitor y nos vuelve a mostrar la pantalla como esto funciona muy bien yo puedo aquí y lo deseo poner radio y miren es un programa que bueno a ver si esto está a disposición de nosotros me imagino que en eeuu o las agencias de inteligencia deben tener algo muy similar pero por supuesto funcionando mucho mejor es muy muy interesante cómo funciona yo tengo esta antenita chiquitita de de hf y la frecuencia en la que está emitiendo él el monitor es alrededor de los 346 megahertz prácticas prácticamente no hay que configurar mucho solamente tener un sdr como pueden ver ustedes ahí lo que yo escribo aquí el software es capaz de de decodificar lo ponemos mi licencia y ahí está el programa es muy muy sencillo está en github yo le voy a poner los enlaces abajo en la descripción hay que hacer una pequeña modificación para poder utilizarlo con los pinchos sdr rtl los económicos esto que tenemos este aquí a mano pero yo voy a dejar un enlace donde directamente hay que descargar este 22 programitas uno es el que nos sirve para para digamos encontrar la señal en la que nos está emitiendo nuestro monitor y el otro es propiamente el programa el cual es muy muy sencillito de utilizar amigos una vez que descargan y descomprimen la carpeta que les dejé junto lo primero que vamos a hacer es averiguar en qué frecuencia está transmitiendo o emitiendo nuestro nuestro monitor para ello lo que hacemos es apretamos ejecutamos tempest test for for windows el cual va a generar algo así en nuestro monitor unos códigos de barra que nos va a poder permitir eso encontrar una señal vamos a abrir sdr chart o cualquier otro software conectado a nuestro sdr para poder hacer un poco de recepción damos play y vamos a ver que para saber en qué frecuencia está transmitiendo lo que vamos a ver lo que vamos a hacer es encontrar o buscar a ver agua ni que terminó ahí un segundito esta señal que suena así como fureliza por la canción eso significa que esa es la frecuencia en la que están transmitiendo a nuestros códigos de barra en este caso 346 megahertz con 476 kilos ese es el centro de la frecuencia perfecto y terminó de transmitir ya tenemos la frecuencia cerramos sdr y una vez que ya tenemos la frecuencia lo que vamos a hacer dentro de la carpetita que nosotros descargamos es ejecutar el programa propiamente dicho bien a mí se me ejecuta en la otra página y ponemos venimos a file lo a este sensor dejamos todo en default porque me gusta y vamos a estar y aquí empieza lo divertido acá ya estamos viendo una preview bueno vamos a elegir la resolución del monitor lo podemos poner en auto aquí vemos que está sintonizado donde más donde más una señal más intensa hay y en el monitor que es donde está emitiendo vamos a poner el cartelito 4 te hubo en el monitor y acá vemos que aparece se puede empezar a jugar con con varias cosas por ejemplo podemos jugar un poco con un filtro que tiene aquí para obtener una la mejor calidad de imagen con la ganancia podemos jugar podemos jugar también un poquito con la frecuencia en este caso bueno toque algo toque algo que no debía bueno mientras más vayamos jugando vamos a ir obteniendo una mejor este imagen de él de nuestro monitor básicamente las cosas que hay que ver tocar son es muy importante ponerle bien la resolución esto es full hd lo que yo tengo que sería esta hasta ahí vemos cómo podemos ir ajustando la calidad de imagen que se va está el codificando tengamos en cuenta que estos receptores rtl sdr no tienen un gran ancho de banda de recepción y sólo nos permiten tener una imagen de media la calidad así que bueno es simplemente para experimentación espero que les haya gustado el vídeo y ya saben suscríbase y manito para arriba gracias